Uy, ese no es de nuestro equipo. Y el anónimo tampoco. Hay dos coronas más. De momento. Tres. Tres coronas. Yo voy siempre a la casita. Eso es cantera. Acordaros que en cantera, si abrimos la heza, se puede romper el suelo y se rompe todo antes, ¿eh? O disparar el suelo. Si abrimos la cámara. Está jentosa por aquí. Claro, claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a tocar el martillo, no? No, 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 no. No, no. Te voy. Vení de comprar la... en la... en la maquillaje. que subamos el en la cabina de teléfonos comprar algo más que yo he subido dos llamas dime toma 500 bien, bien, bien venga, otro otro con otros 500 y somos inmortales ya no me gusta la pesada no me gusta la pesada no me gusta nada también el punto ves, ya se está viendo cosa fea igual, cuando uno lo toca ya se ponen rabiosos lo mejor es que le ha pegado al bot y se ha largado claro aunque te comas todo en marrón mira, pasos, pasos ese es el que más va por culo pues eres un Foxy de esos, creo un tío aquí sí, sí está muy blanco están disparando de otro lado y no sé de qué de dónde me hace falta munición pequeño vea, aquí para tu casa y escopetitas raras bueno, pues nos faltaría el jefe este sí, yo tengo que matarle pues, te paga te paga te paga porque es este queda un palmo, eh para la bandera le damos a la bandera vale, vale, vale si pillamos tiene razón no tiene razón tiene razón claro, es verdad si usted tiene razón ya está y no hay mi arma no hay mi arma no quiero nada va, ese fuera vamos, vamos mira tira la escopeta esta la escopeta esta ya, esta es la que se va a tanto daño abriendo vale, con esa con esa que tienes tú disparas todo el suelo y se rompe todo vale vamos, vamos vamos, esta, esta ¿ves? esta, esta, mira esta ¿ves? se revienta todo ahí va, ahí cogerlo, esperáis voy a pillar, 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 pillar no, no voy a pillar oro, oro, oro voy a pillar todo el suelo entonces TORITO que hemos abierto esto no, yo tengo ahora mismo dos bits el cinto de dos me ha contado mira el TORITO, mira el TORITO jiji jiji Dios, nueve ya Vamos a coger una oscura aquí. Mira, aquí hay... Hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. Vamos, cómrate una. ¿Tienes otro ahí? A ver, casi le doy. Sí, sí señor. Vamos a disparar por aquí detrás. Ha quedado en la cámara una escopeta de esas, ¿eh? Yo llevo una escopeta de la corda de esas ya tochas. ¿Esas azul, eh? Sí. Esa llevo yo ya una escopeta, se la he quitado a uno. ¿A un guardián o algo? No, a un otro que la llevaba. He matado a un otro. ¡Ah, ya me estás dejando! Ah, la tormenta no. Yo cogí una piedra, ¿eh? Yo no corro, yo corro. Estoy todo el día en el aire Pues no ha salido bien aquí la jugada Pues no, realmente aquí Es que pone aquí que hay que esconderse Cómo me queda tormenta No veo a nadie, es muy raro esto Por aquí puede ser, porque hay cosas rotas Todo el castillo ha reventado Yo también tengo llave Esta es la que... Ahí va ¿La quiere o qué? No, 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 no Si voy con la escopeta esta tú Vamos al siguiente Que necesito Yo por lo menos necesito ver Otra de estos de... ¿Cómo se llama? Otra caja, ¿no? Necesito ver si hay... Se están pegando, ¿eh? Aquí Yo voy con un fusil verde 120 a 1 Mira cómo me veis Oye, perdón Ah, vale Yo voy a detrar yo el burro Pero es que mira Cómo voy Voy subida Oh, tía, otro Que le he pegado a Torito No, no Es que voy como en el aire No voy subida bien bien En el bicho este Mira, aquí hay un martillo, ¿eh? Mira, voy a hacer un captura Ah, es en el castillo ¿Dónde está? Aquí, aquí Va, pero ahí va a haber mucha gente Están dentro del castillo ese Te están pegando, ¿eh? Pues vamos a la zona No, mejor Mira, aquí voy Aquí quiero ir yo Voy a probar ahí Este es un castillo, creo Te necesito... Ver si puedo comprar ¿Qué hay gente? Estamos un poquito Yo soy de apoyo a él Vale, no hace falta Nos hemos pillado, ¿eh? La bandera del castillo Está por pillar Mira Oh, no más Yo te dejo, yo te dejo De Franco Mira, toma 18 De las del barret Espérate Si yo también tengo Sí, yo también tengo Eh, pasos, pasos, pasos Ah Creo que he tirado bomba, ¿eh? Ah De puta ahí, mira En tirolina Hostia, no ha dado ni una Con las dezo, ¿eh, tío? Lo bueno es que nos curamos Gente, gente ¿Más? Sí, yo tengo No Así, no Son los bots Fíralos Los bots también vienen, tú En tirolina Y cuidado que vienen de plaza, ¿eh? Más gente por ahí Se están tirando smashes Se están reviviendo Han revivido, sí Bueno, veo, tío Dispara Muerto Oh, no Es que lo has dejado Y se ha esperado ¿Alguien quiere algo de aquí o qué? Me quedan unas llaves Yo llevo dos llaves, ¿eh? Yo llevo dos Yo llevo llaves ¿Te crees algo? O llevo tres Es que no No nos ponen cosas así más Llevamos ya cosas buenas En vez de poner ahí un fusil guapo Siempre lo mismo Chao Me ha enfatado Cuando está muy arriba En el aire Eh, ¿y a la izquierda? Otro Se lleva corona también ¿Eso no? Esos son los coronaos Coronao Sí, los que han puesto Los que han dado Me gustan las coronas Oigan, son muertos Por ahí venía otra, ¿eh? Por aquí, mi lado Aquí Uy, tiene el smash ¿Dónde? 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 Aquí, aquí ¡Oh! ¡Horga, Dios! ¡Me pido! ¡Horga, Dios! ¡Horga, Dios! ¡Horga, Dios! ¡Horga, Dios! Estoy a salvo, ¿eh? Estamos a salvo Si alguien puede venir con el martillo Sí, sí Vamos, bueno, yo no llevo el martillo Pero voy volando O sea, voy Después a mago Aquí primero Y vámonos a mago Rápido ¡Rivivo, revivo! ¡Dios, puta, tío! Una guarrada, eso Ya está Viene, 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 viene Cuidado, ahora te vas curando No os preocupéis Moveros, moveros, moveros por aquí Tío, mira, que le había dado Aquí arriba Ahora no, ahora no Ahora no, chaval Ahora no Este coño De otra vez A tirar Y a tirar O quedan tres, ¿no? Uno volando ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde? Aquí a mi lado Viene, viene, eh Baja, baja Toma No, me ha rematado, tío Hijos de puta Te ha rematado Sí, sí, ha venido Y aquí para revivir nada, ¿verdad? Aquí está el otro Aquí está Quedan dos Uno tumbado Queda uno ¡Toma! ¡Buena, buena! Uno por tres Están saliendo mal Están saliendo mal, ¿eh? No importa Eso, porque yo no estoy haciendo directo